Los concejales de la coalición mayoritaria están molestos por el término huachafita que empleó la administración distrital. Según voceros de esa coalición, por poco les meten el dedo en la boca con una concesión de más luminarias, otra para la instalación de telefonía y adicionalmente a la creación de un impuesto equivalente a un salario mínimo a los vendedores del mercado por el uso del espacio público. El concejal Hilario Bustillo manifestó que los de la huachafita son otros. A propósito de las denuncias sobre quienes se apropian de lo ajeno y a quienes señalamos ayer, nos llamó un prestigioso abogado y nos informó que ese mismo sujeto le cobró una gruesa suma de dinero por un trabajo que no le hizo, o sea, se lo robó. Y a un alcalde, a quien le exigió una millonaria cuota, dicen que compró una casa en el norte. Eso es mucho avivato. Y otra de otro. Nos dijeron que a un prestigioso funcionario de una de las administraciones, no sabemos si distrital o departamental, lo amenazó un sujeto con denunciarlo a través de los medios y desprestigiarlo si no contrataban a un primo suyo. Hay conversaciones de Blasberry Messenger como prueba. Qué cosas, ¿no? El polo democrático, el ala gerleinista del Partido Conservador y el Partido Liberal tienen sus gallos tapados para hacerle frente al echar para la alcaldía de Barranquilla. La tienen difícil por la buena imagen que dejó el exmandatario, quien ya tiene un paso adelante con oficina y equipos montados.